El pasado jueves 15 de febrero se dio a conocer públicamente por medios de comunicación la suspensión de la gerente del Hospital de Sonzón, Lady Joana Salazar Morales, por parte de la Personería Municipal. Tras la suspensión de la funcionaria pública, el alcalde Juan Diego Zuluaga manifestó lo siguiente por medio de un video que compartió en redes sociales. Agradezco a los organismos de control que hayan actuado de una manera tan eficaz para un problema que se generaba tanto en el municipio como era la prestación del servicio de salud en el hospital. Esa decisión de suspender a la gerente, por lo que le queda de periodo, fue muy oportuna ya que nosotros habíamos evidenciado que se estaban presentando situaciones que ponían en riesgo la estabilidad financiera de la institución y la inestabilidad con respecto a los empleados que tenía la S. Nuestra administración va a estar enfocada en fortalecer la institución y la prestación del servicio de salud en todo el municipio. Frente a la suspensión de la gerente por parte de la Personería de Sonzón, Daniel Marín, abogado asesor del sindicato del hospital local, manifestó que el retiro del cargo de la funcionaria es precisamente a las denuncias hechas por los trabajadores, más no las hechas por el alcalde. El problema ha sido que desde el noticiero que salió en Teleantioquia se menciona que él fue el encargado de realizar las investigaciones para poder realizar la suspensión provisional de la gerente. Sin embargo, él no analizó que todas las demandas y acciones de tutela presentadas frente a la gerente, Lady Joana Salazar Morales, que es bueno que sepamos, todavía es gerente. ¿Por qué razón? Porque ella está suspendida, pero no está desvinculada de la entidad. Fueron presentadas entre el 2020 y el 2023, fecha en la cual él no se encontraba elegido como alcalde. Así que, ¿uno a quién debe agradecerles? A los trabajadores que en realidad se pusieron esa camisa, porque es muy difícil en una entidad pública, presentar demandas o acciones de tutela por acoso laboral y al sindicato que ayudó presentando las denuncias frente a la procuraduría y frente a la personería. Para el abogado asesor del sindicato, la suspensión de la gerente se debe a una lucha de tres años de los empleados ante los entes de control. Puede que de pronto el alcalde, por ser una figura pública, tenga un poco más de poder al respecto y la procuraduría se mueva más o la personería. Sin embargo, si no hubiese sido por las denuncias que se presentaron y por las acciones de tutela anteriormente, digamos, elaboradas, obviamente no hubiese tenido las posibilidades tan amplias para hacer una suspensión provisional. Y cabe resaltar, como lo mencionamos nosotros en la entrevista, ¿quiénes realizaron? Pudieron haberlo realizado ellos. Nosotros lo realizamos, fue la solicitud de suspensión provisional del cargo. No sabemos si ellos en la solicitud lo hicieron. Pero nosotros sí lo hicimos. Presentar denuncias frente a la procuraduría el 28 de diciembre del 2023 y adicionalmente en enero frente a la personería. Que particularmente, cuando se presenta la denuncia, nosotros realizamos un derecho de petición, nos responde de una manera bastante dilatoria y presentamos una acción de tutela el 8 de febrero para que se ampliara, digamos, esa respuesta y adicionalmente por una vulneración al acceso de la Administración de Justicia. Sin embargo, ellos respondieron también dilatoriamente. ¿Qué es lo que pasa? Nos damos cuenta de que fue suspendida por el alcalde. Tanto así que nosotros no tenemos el decreto que dice sobre la suspensión provisional del cargo. Como lo indicaba el abogado Daniel Marín, a la fecha no se conoce públicamente el decreto de suspensión de Ley de Salazar Morales. Sonzón TV Noticias aclara que buscó obtener información por parte del personero municipal sobre el tema, quien manifestó no puede referirse al asunto, al igual que se intentó obtener declaraciones más amplias del alcalde, no siendo posible hasta la hora y fecha de edición de este noticiero. Sonzón TV Noticias queda atento y presto a ampliar los detalles sobre la suspensión de la gerente del Hospital de Sonzón por parte del señor alcalde y la Junta Directiva de la entidad de salud local.